Mira como sufro yo, mira como sufro Quisieron controlarme pero ni una supo Todos saben que me sé los trucos Creo que piensan que es recién de puto No discuto nada, no es que hable de más No es que me computo Pero lo que se me va viene en dos minutos Si alguien más lo quiere no lo disputo Gracias vida por los besos y hacerme astuto Mira como sufro yo, mira como sufro De tanto sufrimiento le ha agarrado gusto Ni me lo llevo, apenas lo disgusto Ahora llega solo, ya no soy quien busco No quiero más, ya quise mucho No me desagiro ni me saque escuchos Difícil que pierden el juego sucio Oye pasa por mi jaula pa' sacarte el susto Mira como sufro yo, mira como sufro Tomando un par de piscos con mis cinco puntos En cosas del pasado ya no me preocupo En mi corazón solo estaba runto Si quiero lo hago ya ni lo pregunto Mirando a los lados cada vez que cruzo Solo hago promesas si es que el trato es justo Aunque tenga varias con toditas cumplo Mira como sufro yo, mira como sufro Lo bueno lo muestro, lo demás lo oculto Primo, paso piola porque soy nocturno Tengo lo que pasa, lo demás lo arrumo No me hago ilusiones porque ya no fumo Antes de la calle el cuello me perfumo No cargo conciencia porque me hace bulto Saben como soy y se quejan por lo que resulto Mira como sufro yo, mira como sufro Mira como sufro yo, mira como sufro Mira como sufro yo, mira como sufro Ujelo Casonero Por las viejas calles de PL Dos mares puro